que pasado listas como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal yo sé que esta es una noticia vieja sin embargo he recibido varios mensajes de suscriptores que me preguntan por discord y por facebook cuándo y qué opino acerca de las recompensas que van a dar por el quinto aniversario de yugioh dwellings antes que nada agradecer a todos los miembros que se encargan de publicar en las noticias del canal de discord toda esta información si aún no estás en esta bella comunidad te recuerdo que el link lo tienes en la descripción vas te unes totalmente gratuito y ya vas a estar al tanto de cada una de las novedades del juego primero hay que saber cuándo vienen las recompensas y todo lo nuevo del quinto aniversario de yugioh dwellings la fecha marcada es el 12 de enero del 2022 es decir quedan poco más de tres semanas o tres semanas justas me parece para que llegue el 12 de enero marquen esa fecha en sus candel en sus calendarios porque es muy muy importante ahora se divide en dos partes la primera son las cosas gratis vamos a ver qué nos va a regalar konami primero monster reborn la versión de ocg versión bastante chula y refractiva luego ocho tickets dos de ensueño un ur y un sr ambos brillantes luego dos refractivos un ur y un sr dos brillantes un ur y un sr y dos normales un ur y un sr son ocho en total que vamos a estar cobrando durante toda la semana de este aniversario a partir del 12 y seguramente hasta el 19 o 20 de enero más o menos qué más tenemos el tapete y las fundas que van a ser totalmente gratis en este caso con yuja de ar fight y con el yami yugi de duel monster ya todos lo conocen tenemos también la esquina obviamente como no sé taca taca ya estuve investigando por ahí y es algo así como robar sentido monstruo renacido incluso hasta hasta rima así que una skill que ya veremos a quien se la dan si se la dan únicamente a trampas locas o a todos los personajes que utilizaron esta carta en el anime que son bastantes tenemos mil gemas no quinientas porque al ser quinto aniversario konami se quiere lucir y yo hubiese dado dos mil pero como yo no soy el becario de konami únicamente nos están dando mil y por último un ticket de habilidad interesante esto es lo que nos va a llegar gratis todo lo van a encontrar en el arcón así que prepárense porque el día 12 todo esto llega a duellings además esto no es gratis llega una estructura de en teoría mago oscuro pero si se dan cuenta las imágenes hacen alusión a mago oscuro y blue eyes no es como tal una estructura 100% mago oscuro vemos la navegación del mago recuerden que está limitada a tres vemos una nueva arte del paladín algo que no me gusta es que konami está aprovechando a meter nuevas artes pero todas de paga o sea ya estoy un poco cansado de eso ya te metieron el levionero en una selección box se metieron el ciber dragón en una selección box el estratos en una selección box y ahora están metiendo la el arte del paladín oscuro en una estructura y ex entonces únicamente pagar plata soltar dinerito por una nueva arte muy mal camino la verdad de konami muy muy mal y tenemos dos cartas que parece que son las nuevas desconozco si habrá más esperemos que sí es una magia continua y es una trampa creo que por aquí viene más información acerca de de ambas cartas aquí tenemos que los jugadores pues van a recibir una prismática de monster river la nueva skill de este nitro monster river un ticket en sueño ur un sr bla 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 mil gemas y un ticket de de skill así como los tableros en el tablero y las fundas conmemorativas y bueno por último tenemos aquí la trampa que es destiny drivers si controlas un blue eyes o un mago oscuro niega los efectos de todos los monstruos boca arriba que controle tu oponente hasta el final de este turno sólo puedes activar una de estas por turno está bien pero no se me hace la gran cosa la verdad y la magia es como un círculo de mago pero con rituales es decir cada que utilizas un mago oscuro a un blue eyes como material de ritual para una invocación por ritual puedes desterrar una carta que controle todo adversario es una magia continua lo mismo que el círculo así que de momento esta estructura no me genera mucho pero seguramente con la nueva caja que debe salir casi por esa misma semana yo no creo que salga antes de que finalice el año sin embargo conami puede sorprender y lo segundo es que si no sale antes de que termine el año va a salir antes de que salga la estructura antes de que salga la estructura y obviamente antes de que salga esta estructura y ex por cierto vamos a saber si es buena o no porque la caja ya la vamos a tener ahí con este ligero soporte que se ve para ambos arquetipos más oscuro y blue eyes no creo que hagan mucho o prácticamente nada pero ya veremos más adelante entonces me gustaría saber su opinión que opinan de este quinto aniversario si creen que el juego va en decadencia que de hecho voy a hablar en un vídeo sobre eso sobre sobre también master duel que se ve muy muy interesante por el quinto aniversario les parecen pocas las recompensas esperaban alguna otra carta más gemas o por fin el tan ansioso y anhelado ticket ur y ticket sr de ensueño refractivo chicos de mi parte esto sería todo les dije un vídeo cortito pero que muchos me estuvieron pidiendo así que recuerden marcar en su calendario el 12 de enero del 2022 y sin nada más que decir por el momento yo me despido nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima por cierto lo olvidaba esta estructura no trae ninguna skill nueva lo cual también es un poco raro porque todas las anteriores estructuras y ex ciber dragón gaia y no recuerdo que otra fue a la de los giros creo que todas traían esquís bueno excepto giros pero las otras dos si traían esquís así que bye bye